¿Por qué? ¿Por qué tuviste que hacerme esto? ¿Por qué? Perdóname, por favor Estoy cansada, no estoy dispuesta a seguir con esta absurda y dolorosa relación, entiéndeme Pero yo te amo, sin ti nada será igual Ya te dije, se acabó Ya no pienso seguir con él Por favor, chaparrita, no me dejes Te necesito Ya déjame Dame una oportunidad Hoy como siempre no diré lo mismo En verdad, lo siento Mis excusas no cuentan, ya sé que fallé Perdóname, mi amor He sido un tonto, un estúpido, imbécil, engreído No sé por qué, pues me dejé llevar Pero mi amor ha terminado No sé qué voy a hacer Espera, escucha Una oportunidad Quiero recuperar tu amor Una oportunidad Mis brazos te están esperando Perdóname, mi amor Si siempre fuiste el amor de mi vida Y eso tú lo sabes La persona con la que un día soñé Déjame seguir con este sueño De mi estúpida cobardía Lo siento, nena Pero esta vez Te juro Que no te fallaré No, no estoy dispuesto Así con esta puta y con la otra Pero también, entiéndelo A donde vayas Sin importar con quien estés Nunca olvides Que te están esperando Chaparrita Lo eres Tan solo quiero decirte Que cuando no estás a mi lado Me siento mal Extraño mucho tu sonrisa Tus besos y tus caricias Y tu mirar Tú eres la primera mujer Que penetra en el fondo de mi alma Y de mi corazón Y así como tú eres me gustas Tierna, clara, limpia y pura Como el grisal Te quiero Te amo Te enseño cada día más Y solo estando yo a tu lado Me siento feliz Tus besos Tus caricias Me hacen falta Tú eres especial Para mí Tú eres la más hermosa Que la hace más Te quiero Te amo Te enseño cada día más Para mí Tú eres la más hermosa Que la hace más Hasta el día de hoy Yo te amo No lo miedo Hasta el día de hoy Porque ya me cansé De ser siempre Tu juego Que te perdone Dios Porque yo ya no puedo Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Porque lo valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a atender Todo el tiempo a tus pies Se acabó ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedara en tu conciencia Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Ya ves Te lo dije Acabaste con mi amor Y ahora te has quedado sin nada Chiquita Solo voy Solo voy Caminando en el mundo Buscando, buscando un amor Estoy tratando Estoy tratando De arrancar sus mentiras Y no puedo No puedo Estás tú Siempre Te llevaré Siempre Siempre Te amaré Nunca Te apartarás De mí Siempre Te llevaré Siempre Te amaré Tus besos Siguen Quemando Mi piel Y esto es El más solicitado Y pirateado Declio Jiménez Y la casa de los éxitos Y esta es la cumbia De los puchicas ¡Órale, Parigüay! ¡Ja, ja, ja! ¡Majestra! ¡Majestra! Tampores Traycioneros Y esos cueros Como me hacen llorar ¡Wipi, wii! Y para Cazé de récord La casa de los éxitos Allá en la nueve ¡Ay! ¡I've got the power! ents,� estó 승 Sites, con Sites, con Sites, con Sites, con Sister, con Sites, con Sites, con Sites, con ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos viví un lucero que lloraba Un lucero que lloraba por su amor a una estrejita Y es escapado del cielo y en la tierra has escondido Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos escucha tu llanto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!